Saludos, hoy os queremos presentar la Mente Apoleo, conocida por todos y de zonas húmedas y pantanosas, crece cerca de estanques y riachuelos. Sus propiedades estomacales mejoran las digestiones pesadas. Provoca la regla cuando está retenida y sirve para tratar el mal de altura. En uso externo alivia los picotazos de los insectos, además de ser un buen repelente. Josenea, del campo a la taza. Mente Apoleo